Música Dale pase a ella, ok, ahí, ahí, ok, listos Estamos en live ahorita, vamos a hacer la foto A ver, presidente, creo, creo, no, este color naranja tiene 20 años aquí, olvídense, está más fuerte, otra cosa Olvídense, es una cosa, vamos a hablar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, listos, una foto más Doctor Doctor Joel Venga, amigos, estamos transmitiendo en vivo, en directo, no se muevan, por favor, para un breve diálogo María de Pilar Este es un evento muy importante para la comunidad y para el desarrollo de esta comunidad Mira, como siempre, pensando en la comunidad Y siempre lo repito y digo, cuando hice Perú Square Business and Community Association Ha sido para ayudar a la comunidad y pensando en la comunidad Y hoy día lo hemos logrado gracias al apoyo de la coalición De instituciones peruanas Gracias al Moro Vehículo por atender el pedido Gracias al señor Edward Correa y al señor Paul Que tuvieron la amabilidad de estar aquí Enseñando a estas personas que Necesitan su licencia Gracias a Lu de licencias Para conducir Un grupo de personas que desde el inicio De este, para tener la licencia Se estuvieron ahí luchando Y a todos y cada una de las personas Que hoy día expusieron Al abogado León, que también ha tenido La amabilidad de estar aquí Un compatriota peruano Y eso me hace a mí muy feliz Estar rodeada de personas que le interesan Apoyar a la comunidad Porque no es solo comunidad Son seres humanos como nosotros Son hermanos Y por eso estamos aquí para apoyarlos Gracias a todos Gracias por estar aquí Y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos Primero Dios Yo me seguiré comunicando con el señor Edward Correa Y ya con la decisión de ellos Vamos a seguir haciendo estos foros Gracias ¿Puedes estar al doctor Joel? Aquí está el doctor Joel Él es abogado de profesión Y peruano Todo yo ahí contando Muchísimas gracias por esta palabra Sin presión de este evento No, sinceramente Increíble Una oportunidad Un honor Un privilegio Estar aquí Y poder ayudar a aquellas personas Realmente que lo necesitan Una gran diferencia Va a ser Estas nuevas licencias En sus vidas Es un gran comienzo Para aquellos que no podían No podían conducir en este país Que tenían ese temor Definitivamente Yo estoy más que contento Más que Me gustaría agradecerle aquí A toda la entidad En las entidades urbanas A la señora María Pilar Por su trabajo Por su apoyo Al pastor Hasta al alcalde Y todas las personas Que obvio Que el grupo El grupo que hizo El movimiento Que hizo esto Factible También Agradecerle Que no agradecerle En ese momento Y espero que no sea El único Espero que no sea La única presentación Que se haga Que se informe A la comunidad Que se informe A la comunidad De los requisitos Y también De las implicaciones Que tiene Tener una licencia En el estado jardín En los estadounidenses Muchas gracias Estamos aquí Con Marta Hace una ayuda Aquí de la comunidad Peruana Está aquí presente Apoyando a los inocumentados Para que puedan conseguir Su licencia Con su hijo Bueno Muy buenas tardes Lo que yo quisiera decir Es aprovechar Para felicitar A María Pilar Rivas Presidenta de Peruvian Square Que se ha tomado La iniciativa De apoyar A todas las personas Que ya Hemos trabajado Antigamente Para conseguir esta ley Ahora tan solo es Continuar sacando La licencia Si usted tiene La licencia Está bien Trate usted De comunicarse Y trabajar Con los otros grupos Que vengan Y se comunique Con la señora Pilar Rivas Para poder Obtener su licencia Y todos los datos Que le corresponden Gracias Bendiciones Buenas palabras De Marta Anzi Y ahora amigo ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bien bien Emocionado Muy contento Lo vi ahí Estamos felices Siempre estamos contentos Está con Dios Ahí la bendición Con el pastor Y agradecidos Que estamos en la casa De ellos Que venimos desde Trenton Gracias por la invitación A la señora Pilar A Mónica Gracias Este es un logro De muchas organizaciones No solo nuestro Pero nosotros La gente Piensa a veces Que es solo nuestra Porque nosotros Somos los afectados De la organización Más afectada Pero Esta fue una Lucha de mucha gente Cada quien Pusimos nuestro granito ¿Verdad? Y entonces nosotros Nos sentimos eufóricos Felices porque ahora Se está abriendo Las licencias Y entonces así Eso demostramos Al estado De New Jersey Que cuando nos unimos Entonces somos más fuertes Y logramos muchas cosas ¿Verdad? Aquí a veces No tienen sin máscara Pero nos vacunamos Pero también sentimos Tres, cuatro días malos Pero bueno Que quiera vacunarse Que se vacune Que no Pero para componer esto Tenemos que hacerlo Y seguir adelante Pero felices Con la pluma De la vida Su mensaje a la comunidad Para que puedan Seguir apoyando De esta causa ¿Qué? Estudien el manual ¿Qué? Es importante Los seis puntos Los seis puntos No digamos Motores y Ricos Son racistas Sin antes haber estado Bien informados Bien informados De sus seis puntos Pasaporte Ahí de consular Y aquí a ustedes Saben que por cuestión De tiempo Nosotros podemos decir eso Visiten a cada una De nuestras organizaciones Licencia de conducir New Jersey New Labor Perú Square Comunicía Association Mucha información Ahí, ¿verdad? Entonces nosotros Como dice la compañera Pilar Les trae información En varios grupos Y le agradecemos A todos Del estado New Jersey Y los especiales Centres de conducir Que nos han acogido A cualquier parte del estado Vemos a New London El estado de Trenton En Newark Ahora en Payerson Vamos para Lake Vamos para Cana Y posiblemente Plainfield también A dar manuales gratis Que el NBC Sí, nos ha otorgado Para darle al pueblo En español En español Todos en español No tenemos ingles Solo en español Y felices Su compañero Bayron Agustín Les saluda Yo puedo decir Agradecidos Porque a todas partes Del estado Que vamos Y nos estamos Que nos quiere Que nos ama Como la señora Pilar Y así se puede Bien arriba Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Bueno ¿Pueden París Pilar A visitar al pastor? Sí, por favor Este Pastor Sevilla Es una persona Muy importante Desde que yo lo conozco Hemos trabajado juntos Siempre apoyando La comunidad Aquí se lo presento A él Siempre trabajando Él nos va a apoyar En lo que es La parte notarial Ya él ha dado Su número acá Y él lo dará En estos momentos Muchas gracias Esto es un verdadero liderazgo Un verdadero líder Se preocupa Por las necesidades Del pueblo Un verdadero líder Se preocupa Por las necesidades Del pueblo Y en esta hora Hemos podido demostrar Tanto Perú Square Tanto la coalición Tanto otras instituciones Que estamos aquí Trabajar por la comunidad Es algo más lindo Venimos trabajando Por la comunidad Por muchos años Y esto es una exhortación Para que sigamos Hacia adelante Hoy día Hemos dado Toda la licencia Vamos a seguir Haciendo trabajo más Le damos gracias al Señor Porque todo lo que he hecho Bendicimos a mi hijo espiritual Al Pastor Blay Birbello Por todas las maravillas Cosas que ha permitido Estar aquí Y vamos a seguir trabajando Porque todavía Largo camino nos reta Dios nos lo bendiga Cada uno Hay ciertas personas Que también están indecisas O tienen temor O están protestando Antes de Antes de poder Documentarse Informarse ¿Cuál es su mensaje? Bueno Es muy importante Que busquen Más información Más información Busquen más información No hay nada que temer No hay nada que tener miedo Busquen información Justamente le estamos dando información Y en español Estamos trayendo los libros Toda la información Específica Para que usted no tenga miedo No tenga miedo Esto lo traemos para usted Para que se beneficie Lleva a los niños a la escuela Vaya a trabajar Y sin cuidado Así que no tenga miedo Vamos a seguir hacia adelante Agradecemos a tu Su palabra Escuchame Pilar Aquí tenemos Otra persona Que nos quiere presentar Sí Quiero presentar Al dueño de casa Que nos Muy humildemente Nos donó este espacio Del primer momento Que le pedí Me dijo que no tenía Ningún inconveniente Que él tenía Todas las comodidades Y así lo encontramos Quiero presentarles Al Pastor Blayver Bello Muchas gracias Mis amigos Para mí es un honor Haber abierto las puertas A este evento Y le quiero dar las gracias También a Sally Rock Baptist Y al reverendo Johnson Con quienes compartimos Este lugar Y siempre queremos Abrirle las puertas A toda la comunidad Nuestra comunidad En general Todo lo que sea De bendición Para nuestra comunidad Quiero darle las gracias Al reverendo Sevilla Mi obispo Que siempre Respalda Todo lo que tiene Que ver con nuestra comunidad Todo lo que sea De bendición Para nuestra comunidad Siempre estamos dispuestos A respaldarlo Y en el futuro Cuenten Con este lugar Siempre Me hacen saber Con anticipación Un poco de anticipación Y lo reservamos Para ustedes Ya que También Está disponible Para otro tipo De actividades Que son de bendición Para la comunidad En general Y siempre Cuenten con nuestro apoyo Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Y recuerden Que sí Se puede Así es ¿Pilar? Bueno Este evento Como lo repetí En un principio Se ha organizado Con el apoyo De varias organizaciones Y una de ellas Es la coalición De instituciones peruanas La cual Su organizador general Es nuestro amigo Nuestro compañero De trabajo De lucha El señor Mario López Aquí con ustedes Mario ¿Cómo están? Buenas tardes Para la maestra De la maestra Gracias Aquí muy bien Satisfecho Con esta jornada Felicito a Pilar Rivas Que fue la impulsora Y que realmente Es un tema Que ahora Se están recogiendo Los frutos Cosechando los frutos Y realmente Este trabajo De los roots De las raíces Hay un dicho Que dice Que el poder Emana del pueblo Y acá he visto Líderes Como el señor Bayron Los también Del grupo De labor Que vienen trabajando Que van a las marchas Que se paran Frente al congreso Van a Washington Y realmente Ellos Los que han logrado Los beneficiados Somos Yo creo La comunidad Hispana En este caso Como una Comunidad Minoritaria Pero la que tiene La mayor Cantidad de personas Y realmente Los expositores Que han venido De nivel Saludo la presencia Del pastor Sevilla Y decirles Que cuando Dios Este en el asunto Las cosas salen Muy bien Y hoy día Yo he visto El esfuerzo El nivel La valiosa Información Que se ha dado Y Me siento Satisfecho Me voy Conforme Con los resultados Y yo creo Que trabajando Juntos Unidos Podemos cosechar Bastantes éxitos A beneficio De la comunidad ¿No? Vemos Peruanos Trabajando En este esfuerzo Comunitario Por ayudar A la comunidad Latina ¿Cuál es la importancia De la participación? Yo creo que cuando hay Una convocatoria Cuando se unen Las organizaciones Y más que todo Coordinan Nosotros Vamos a tener Vamos a llegar A mayor persona ¿No? Y eso es lo que se ha dado Hemos tenido la visita Del alcalde De la ciudad De Patterson Andrés Zayek Han estado también La señora Cati Esquiche Y otros líderes También de la comunidad Que han venido Se han sumado Y yo veo que Aparte de las licencias Hay muchos temas De inmigración Que tenemos todavía Por conquistar Y la comunidad peruana Es ejemplo ¿No? Es ejemplo Porque dentro De la pandemia Que empezó el año pasado Muchas organizaciones Que estuvieron envueltas En ayuda En el trabajo social Pilar es uno de los Lidera Una de las organizaciones Que ha tenido Yo creo que Un trabajo muy importante En la entrega De víveres Ayudando A las personas A las familias Llevando a veces Sus La comida Lo que más Ha escaseado ¿No? En algunas comunidades Que no tienen recursos ¿No? Y yo creo que Estamos para ayudarnos Yo creo que Más adelante Se esperan muchas cosas Hago un llamado Invitando a la comunidad Al día de la vacunación El próximo sábado 19 de junio En vísperas Del Día del Padre En la 895 En la 895 De Paulison Avenue Vamos a tener dos vacunas Pfizer Y Johnson & Johnson Pueden venir a vacunarse Los niños ya mayores De 12 años Va a haber premios No necesitan hacer Apoyment Y va a ser Gratuito Para toda la comunidad Lo más importante Hay que aprovechar Esta oportunidad En el 895 De la ShopRite Liquors De Paulison Avenue 895 Paulison Avenue En Clifton Ahí los esperamos Que Dios los bendiga Gracias Alejandro Por tu cobertura Bien Pastor Nuevamente Que tenga el cierre Con el mensaje espiritual A un pueblo Que está sido golpeado Y que todavía está Aún sintiendo Los estragos De la pandemia Para que Se pueda seguir adelante Paquema Gracias Gracias señor Alejandro De verdad que Usted muestra cada día Su profesionalismo Su interés Como líder También para toda la comunidad Hay algo lindo Que unidos somos más Unidos caemos Unidos somos más fuertes Vamos a seguir trabajando En beneficio De la comunidad No beneficio mío No beneficio nadie Vamos a trabajar En beneficio de la comunidad Y yo creo Que vamos a seguir conquistando Llenando toda necesidad Del pueblo Así que Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Y vamos hacia adelante En el nombre del señor Jesús Dios me lo bendiga Bien Muchas gracias Repetito De día Fue un gran trabajo Social Comunitario Espiritual Sobre todo Siempre a la orden La mano Muchas gracias Ok Bien amigos Estamos transmitiendo En vivo En directo Ya acabó la reunión Marta Finalmente tu inversión Para cerrar aquí ¿Qué te pareció Toda esta convocatoria De personas a pie De latinos que caminan Que todavía necesitan Una licencia Para poder vivir Para poder avanzar Porque ha sido inmigrante En principio Que ha luchado duro Pero que ellos Todavía recién están empezando Bueno lo que yo que sé Es empezar diciendo Que la unión hace la fuerza Son como dos años Creo que ya se salió la ley Que se trabajó Se luchó Y conseguimos la ley Después de la ley Ahora ya tenemos que ver Que todos los inmigrantes O nuestros hermanos Latinos O no latinos Que necesitan sacar la licencia Pues ellos Lo que tienen que hacer Es cumplir con los requisitos Y reunir esos seis puntos Para poder continuar Y coger la licencia Que es muy importante Para los padres Para los padres Para trabajar Para llevar a niños al colegio Etcétera, etcétera Y ahora que el ambiente político Ha mejorado Ahora que las condiciones Están mucho mejor Ahora es un buen tiempo No solamente hay que estudiar Hay que prepararse Así es Aprobar el examen Y su licencia Seguro que sí Bueno, darles un consejo Y decirles a todos Si ya tuviste tu licencia Como vuelvo a repetir Hay mucha gente que obtiene Y se olvida No, ahora no Si yo conseguí mi licencia Si yo fui un inmigrante Y conseguí mi licencia Pues ahora hay que continuar Hay que trabajar Por los medios Facebook Twitter Y pedir el apoyo A la señora María Pilar Rivas La presidenta De Peruvian Square Que ya tiene todos los datos Y que ella ha convocado A esta magnífica reunión Bendiciones Bendiciones Y me da mucha alegría Bien, muchas gracias Fue una palabra de Marta Anzi Una líder de la comunidad peruana Que también viene a apoyar La causa de los indocumentados De los que buscan su licencia Conducir directo en directo De la ciudad de Patterson Y yo se le informó Alejandro Román Con más noticias De la comunidad latina En el estado Jardín Gracias Gracias ¡Suscríbete!